muy buenas a todos amigos y amigas bienvenidos a peazo roms hoy vamos a examinar el prototipo de rayman que fue liberado el 3 de julio de este mismo año pero para eso vamos a hablar también de la historia de rayman de sus orígenes y de las personas que han conseguido enriquecer la historia de rayman para que hoy día podamos hablar con más propiedad de cuáles fueron los primeros intentos o cuál fue el germen de la creación de rayman se sabe que el videojuego empezó a crearse como poco en el año 92 y fue descontinuado en algún momento entre suponemos el 94 y 95 ya que esos años fueron los años de desarrollo de rayman para playstation atari jaguar y pc que fueron las primeras plataformas en ver nacer a rayman en esta primera fase o fase 0 en esta fase embrionaria de rayman tenemos simplemente un prototipo muy temprano que es el que se liberó el 3 de julio y unas capturas muy interesantes junto a un texto que apareció la revista pixan love la revista francesa retro pixan love y que podemos donde podemos ver un rayman bastante avanzado un rayman de super nintendo con un muy buen aspecto y que nos da pistas o nos da digamos con la confianza necesaria para decir que este videojuego estaba prácticamente acabado o en un estado bastante avanzado de hecho sólo hay que ver estas capturas para darse cuenta de que ese proyecto no era simplemente agua de borrajas era algo más era un videojuego que estaba preparadísimo para aparecer en super nintendo en algún momento no se sabe si en super nintendo normal o en formato cd eso ya es algo que en los sucesivos años podremos ir aclarando de momento sólo tenemos evidencias en una revista y las evidencias que los creadores han ido dando tanto en entrevistas como en sus cuentas personales de redes sociales bien pues aclarado esto vamos a echar un vistazo al prototipo bueno lo primero que hay que aclarar es que no tiene sonido ni música por lo tanto al jugar no vamos a no vamos a escuchar nada bien el personaje tiene y de la animation son animaciones en segundo plano cuando el personaje se queda quieto como estáis viendo aquí el personaje nos anima a que continuemos pero si estamos un ratito más impulsar pues se pone a bailar una especie de break dance ahí muy marchoso y mola mucho con a muchas animaciones bastante ingeniosa bien he notado una cosa y es que en superficies muy inclinadas como ésta el personaje hace una especie de animación diferente os dais cuenta está como si se quisiera impulsar o alguna cosa así es muy curioso no sé muy bien para qué sirve eso el caso es que bueno tenemos un movimiento también que sólo se puede utilizar en superficies lisas vale no se puede utilizar encuestas que es esta especie de puño cargado si dejamos pulsado el botón y un buen rato pues vemos a rayman como efectúa este ataque de hecho si soltamos el botón continúa haciéndolo pero ninguno de los otros botones nos permite atacar o sea que al saltar o al volver a pulsar el personaje deja de deja de efectuar el puño cargado entonces supone que se utilizaría para jefes y para matar enemigos sería la manera normal de matar pero al final no se ha utilizado bueno tenemos un botón de salto que si que siempre salta igual no digamos que no tiene diferentes alturas siempre siempre salta igual y nada cuando nos tocamos contra algo pues estoy viendo cómo se compacta el personaje aquí se puede subir la verdad he estado investigando también las paredes y tal pero vamos en realidad no hace mucho más luego tenemos también una animación cuando nos aproximamos a un filo y estoy viendo cómo es cómo se aproxima a él y hace como que se cae y luego si mantenemos pulsado y es posible que corra más no corre mucho más pero nos imaginamos que este es el botón de sprint el y como en cualquier otro videojuego de plataformas así que si lo mantenemos pulsado vamos a correr más simplemente eso y vamos a seguir a ver aquí había 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 yo leído por ahí que tenía una especie de animación al caer desde alturas grandes y nada pues no sé yo si se pueda utilizar en este nivel o no pero si os fijáis cuando saltamos un gran una gran distancia o una gran altura el personaje pues tiene una animación de caída y nada lo de lo del puño pues sólo se puede utilizar como decía en superficies lisas bien estáis fijando que gráficamente tiene como un scroll parallax muy bien creado es decir varias capas de capas gráficas superpuestas y la de delante pasa como a más velocidad que el resto esto se podía ver en muchas plataformas de la época como por ejemplo jim power que tenía un scroll parallax muy muy bonito lo que pasa es que despistaba en este juego pues bueno se ve bastante bien os fijáis si os fijáis también hay tubos tuberías y cosas y adornitos que tienen su propia animación que la verdad pues están bien hechos y son llamativos o sea que no es un escenario del todo vacío sino que tiene sus detallitos y que suponemos que bueno tendría más adelante otro tipo de cosas aquí pues tenemos un suelo no sabemos muy bien esa plataforma lo que hace parece ser una especie de tele por puede ser un no sé un lugar donde nos dicen algo donde habría algún personaje tampoco podemos saber muy bien eso y nada pues aquí no hay mucho que hacer en esta parte aquí arriba hay un tubo que nos absorbe hacia arriba y simplemente pues lo único que se puede hacer aquí es saltar hacia él y nos sube instantáneamente hacia arriba ahora no se puede bajar no el personaje no no hace nada pero aquí curiosamente subido sobre la tubería el puño si os fijáis no tiene animación es muy curioso aquí se queda atascado suponemos que por el tipo de terreno o algo pero aquí rayman no hace no nos hace ni puñetero caso cuando hacemos lo del puño tampoco está la animación del filo aquí si os fijáis no aparece sólo aparece en partes plataformeras por decirlo así no aquí y aquí encontré un bug una especie de lugar sin colisión donde el personaje puede 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 saltar y atravesar esta pared aquí tampoco en real realmente no hay mucho que hacer si os fijáis aquí mientras subimos en una en una pendiente algo más pronunciada el personaje hace otra animación diferente ya se está dando cuenta que que hacia abajo hace una animación y hacia arriba hace otra eso es curioso la verdad aquí pues estoy en lo que hay una especie de mirad ahí os habéis fijado lo que acabo de hacer no si saltamos desde una gran altura y luego aterrizamos el personaje se había quedado como noqueado eso es lo que os decía antes que lo había leído por ahí pero no había podido comprobar ves se queda como con pajaritos en la cabeza bueno esto se puede producir aquí porque realmente encontrado un bug y es lo que nos permite pues dar grandes dar grandes saltos el resto del nivel no tiene caídas por decirlo de algún modo pues ya está eso es más o menos lo que yo he descubierto del prototipo a grandes rasgos pues un botón de correr que no hace que corra el personaje más simplemente acelera la animación por decirlo así pero no acelera bajo ningún concepto nada más y nada pues aquí no se puede agachar por cierto tampoco l y r no hace nada el x y el a no hacen nada así que bueno simplemente llegamos aquí al final hay una especie de tele por un guarpo o algo así porque hay como unos tubos hay conectados pero no sirve para nada más hacer esto y nada más eso es todo lo que tiene el prototipo gráficamente bonito a nivel jugable evidentemente está recién comenzado y no tiene ni profundidad ni nada y nada espero que hayáis disfrutado mucho de este pequeño prototipo es una curiosidad más que nada porque todavía falta bastante información sobre la palestra pero ya tenemos muchos más datos que hace algunos años e incluso ya podemos ver cómo iba a ser este videojuego en sus orígenes antes que conocer la versión de playstation a jaguar y pc así que bueno simplemente ya sabemos un poquito más rayman es un personaje originario de jaguar y playstation y pc pero que empezó a ser desarrollado en super nintendo bajo unas misteriosas condiciones ya que realmente tampoco se sabe si va a ser para cd si no iba a ser para cd y unas cosas que yo estoy deseando averiguar en el futuro así que seguiremos atentos a las redes sociales de michelle oncel y de cornut que son las personas que han omar cornut que son las personas que han estado investigando este prototipo y que todavía tienen los archivos por ahí incluso los dedos porque aparezca algo más avanzado algo tan avanzado como las capturas de la revista pixar love porque ahí es donde podríamos ver cuál era el verdadero potencial de este videojuego aunque tampoco sabemos si rayman podía ser exitoso en super nintendo o si le convenía más retrasarse a la siguiente generación cosas que suelen pasar muy a menudo en el mundo de los videojuegos como todos sabéis nada más amigos un fuerte abrazo y nos vemos